Si necesitas rendirte al Señor Este es el momento Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Una vez más Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo, todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Levanta tus manos ahí Todo el que se rinde a los pies de Jesús Puede estar de pie ante cualquier adversidad Todo el que está de rodillas en lo secreto Dios lo tendrá en alto Y podrá estar de pie ante cualquier enfermedad Yo me rindo a Él Amén 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 Gracias.